La maestría en Psicología es un posgrado de reciente creación que surgió justamente porque nos dimos cuenta de que el Estado de México no contaba con una maestría, una maestría cercana de una institución pública. La maestría fue dada de alta a nivel escolarizado, es presencial, es de tiempo completo, con orientación a la investigación. Tenemos 10 profesores integrantes del núcleo académico básico, cuatro de ellos pertenecen a Ecatepec, cuatro de Nesa, uno de Zuntango y uno en Atlacomulco. Nueve de ellos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Esto fue un gran logro porque con la CID nos pedía el 30% para ser reconocidos como un posgrado de calidad. Nosotros lo superamos, fuimos nueve. De la primera generación, todos son egresados de la UEM. Para nuestra segunda generación, ya no. Ya tenemos estudiantes que provienen de la UNAM. Incluso tenemos un estudiante extranjera, viene de Colombia. Entonces está padre porque ya la universidad empieza a internacionalizarse. Ok. Somos UAMX.